¡Largaron el premio Polemic Baxter! Rápido, asume la vanguardia por el lado interior de pista, el 4 con ventaja sobre el 5, el 8, muy abierto, el 9 que sale a buscar el puntero y ya pasa al segundo lugar y le entabla la lucha. En la quinta ubicación, Abrevado a Talas, el 2, a la cabeza por fuera del 7, un cuerpo cierra la marcha, el 1, descontado los primeros metros, siempre el 4, y Abrevado a Talas le vuelve a estirar cuerpo y medio de ventaja al número 5, se queda el 9, gana terreno por el lado interior de pista, el 2, entramos el 8, el 7 y el 1 ajustado que cierra la marcha, los competidores van a enfrentar ahora los 800 metros, y el 4 pequeña la ventaja sobre el 5 que sale a buscarlo, a cuerpo y medio lo hace el 7, el 8. Más atrás el 2, a dos cuerpos que el 1 a la cabeza sigue cerrando la marcha el número 9, mitad de codo y lucha a la vanguardia. 4, 5, 5, 4, cabeza a cabeza por la primera ubicación, a dos cuerpos y medio queda el 8, por dentro el 2 entramos el 7, más atrás el 1 y el 9 que en una línea continúa cerrando la marcha, pisan en este instante la recta final. El 4 por dentro le vuelve a estirar ventajas al número 5 que insiste, más atrás el 2, el 8, el 7, el 9 y el 1, descuentan ahora los últimos 250 metros para el disco, se desprende el número 4, estirando amplia ventaja sobre el 8, que pasa al segundo lugar, más atrás el 5 y el 2, 100 metros para el disco, gritalo, gritalo al del Bata, que ya ganó, conducido por Gonzalo Han, varios cuerpos de ventaja, el 4 sobre el 8, y cruzaron al disco. ... ... ... ...